Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre un tema súper importante y a la vez preocupante y es que como podemos ver en esta noticia de hace muy pocas horas, es algo que se está hablando en todos los medios de Argentina tal cual como dice en su título, Argentina ha rechazado un informe de la OEA en la cual se mostraba cómo en Venezuela existe represión y como podemos ver en esta misma noticia dice lo siguiente, el representante argentino ante la OEA, Carlos Raimundi hizo una fuerte defensa al gobierno de Nicolás Maduro. Me cuesta creer que esto realmente le ha sucedido pero desgraciadamente así ha sido y Argentina pareciera estar transitando ya a esta altura caminos realmente insospechados o sea, estar del lado de la represión venezolana, estar del lado de la dictadura, de lo que está sucediendo de la destrucción de las vidas, de la economía, de absolutamente todo lo que está sucediendo en un país de nuestra región que es Venezuela es realmente una locura, o sea, Argentina está llegando a puntos que ni siquiera hasta en las peores de las situaciones me lo hubiera imaginado así que hoy voy a estar hablando sobre esta situación que es realmente preocupante, es alarmante y obviamente abre un montón de incógnitas hacia el futuro también de Argentina pero bueno, antes de empezar con el vídeo no se olviden de darle like, me gusta y de suscribirse y de activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo bueno, como decía al principio, realmente esto ya no sé ni cómo llamarlo si le pongo un título personal es indignante, es preocupante, es alarmante que realmente, como hemos estado viendo, exista siempre un doble estándar para todo y esta noticia referente a lo que ha dicho el representante argentino es realmente una verdadera aberración, algo descabellado no puede ser que todo el mundo tenga puestos los ojos en Venezuela viendo las atrocidades que han sucedido año tras año, ya durante una gran cantidad de años y que la respuesta del representante argentino sea a favor de Maduro o sea, esto es una cosa de locos y realmente esto es lo que me preocupa y esto es lo que está sucediendo en Argentina que este tipo de cosas pasan como si nada, como si fuera algo de lo más normal como si fuera lo que está bien de hecho esto se basó en un informe que fue elaborado por la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU justamente esto fue hecho por Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y que reveló en este informe la preocupación que tenía por Venezuela específicamente por la represión que existe en este país pero el representante argentino salió a defender a Nicolás Maduro a estar en contra de este informe básicamente a decir que no hay represión que en Venezuela hay una democracia normal, común y corriente como en tantos otros países lo cual realmente en el año 2020 con todo el acceso a la tecnología con todo lo que se sabe con toda la inmigración brutal que ha habido de venezolanos que justamente en Argentina o en otros países está repleto de casos que dan cuenta en su propia piel de lo que ha sucedido es imposible entender como alguien representando al gobierno argentino vaya a decir semejante aberración defender a un dictador defender a un país en el cual se están privando todos los derechos humanos a un país en el cual la gente muere de hambre ha bajado de peso no tiene para comer no tiene para trabajar no pueden vivir prácticamente y viene alguien a defenderlos como si no pasara nada esto es realmente una aberración y escuchen lo que dijo este hombre, este personaje Venezuela sufrió un fuerte aseo de intervencionismo por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países realmente es una locura o sea, no se puede creer qué es lo que está pasando en Argentina y cómo estas cosas pasan impunemente ¿cómo alguien va a venir a decir esto? que hay una apreciación sesgada sobre la violación de los derechos humanos un país en el que directamente no existen los derechos humanos se ha ido en contra de hasta lo más mínimo de las personas entonces que alguien venga a hablar de esta manera me parece realmente como mínimo indignante tendría que ser alguien que ya tendría que haber perdido su puesto y no sé si hasta tendrían que estarle iniciando algún tipo de acción legal porque lo que está diciendo que representa a un país justo a Argentina en contra del pueblo venezolano es una verdadera aberración de hecho en esta misma nota el personaje este explica cómo en Venezuela todos los problemas son por el intervencionismo de otros países no por lo que ha hecho la dictadura que se está viviendo en el país realmente es un negacionismo absoluto esto realmente sería como, no sé negar lo que sucedió en la segunda guerra mundial negar matanzas negar, no sé todo tipo de holocaustos que han sucedido en el mundo porque esto que está sucediendo en Venezuela venir a decir hoy 2020 que es por el intervencionismo que no es por las políticas que se están llevando en el país que no es por la dictadura y la represión que se vive es realmente algo descabellado esto no entra en la cabeza de nadie esto obviamente no ha quedado sin repercusiones vamos a ver ahora una justamente de la embajadora de Venezuela en la Argentina que se llama Elisa Trotagamus que dijo lo siguiente estamos consternados, preocupados y queremos rechazar categóricamente las declaraciones del embajador Raimundi vamos a escuchar un video en el cual se habla de este tema bueno, realmente nosotros estamos consternados preocupados y en realidad lo que hacemos es rechazar categóricamente las declaraciones del embajador Raimundi todavía no podemos más expresar realmente nuestra preocupación ante la falta de conocimiento además que demuestra claramente el embajador Raimundi en relación a lo que sucede en Venezuela que no solo fue explicado hoy en esta sesión especial del Consejo de la Organización de Estados Americanos por quienes elaboraron además el informe de la misión independiente de Naciones Unidas ante todos los embajadores que se encontraban presentes sino que además como usted bien ha recalcado todos los países que hicieron mención al informe Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia Costa Rica, Chile, Canadá, Guatemala y para usted de cultar Uruguay incluyendo México señalaron la importancia de este informe en relación a las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro no, es que realmente es una locura no puedo creer que todos los países piensen igual que esto sea algo que ya exista un informe el cual está avalado o sea, esto es algo que además ya se sabe ni siquiera necesitamos de un informe para saber lo que está sucediendo incluso si bien nunca es bueno tener una opinión basada en experiencias solamente de personas que uno conoce pero eso no quita que igual lo quiera mencionar tengo amigos de hecho tengo bastantes amigos venezolanos y realmente no puedo creer que esto esté sucediendo después de las cosas que me han contado de las aberraciones que se han vivido en el país de la flagrante violación a los derechos humanos que se vive hace largos años y que ahora venga alguien a decir que no pasa nada y echarle la culpa no sé, a un enemigo imaginario prácticamente cuando el verdadero enemigo está en el propio país esto es realmente una locura como está diciendo esta mujer esto no puede quedar así esto tiene que tener algún tipo de repercusión y la postura argentina realmente nos ha dejado perplejos tal cual nos ha dejado perplejos y me atrevería a decir Eduardo y la verdad es que lo digo con todo el respeto que me merece Argentina que me merece este pueblo es que es realmente preocupante no, preocupante me parece que es poco esto realmente es vergonzoso es un desastre o sea suma todos los desastres que hemos estado viendo que se están dando a cabo en el país uno tras otro y esto realmente me genera vergüenza o sea realmente está bien creo que el pueblo argentino no tiene nada que ver con estas decisiones aberrantes de los gobernantes pero hasta me parece que por lo menos el gobierno debería pedir perdón por esto que ha sucedido porque básicamente es burlarse de todos los males que ha vivido la gente en Venezuela de toda la falta de derechos humanos de toda no sé cómo han pisoteado la gente durante años esto realmente es vergonzoso me parece que justamente nos tenemos que poner del lado de la gente tenemos que darle una mano a todos los venezolanos que están sufriendo esta situación y no se puede decir este tipo de agarraciones esto no puede quedar así no puede quedar impune que el embajador Raymond le pretenda dar una perspectiva a los crímenes contra los derechos humanos yo le diría a él que vuelva a escucharse y a poner en perspectiva de los familiares de quienes han sido asesinados por las FAES por las torturas y de los presos políticos y que vuelva a escucharse a preguntarse cuánto hiere realmente además a la historia de este país argentino excusando crímenes con su amplia perspectiva claro Argentina Argentina sufrió justamente crímenes de lesa humanidad pero parece que hay crímenes de lesa humanidad buenos y otros malos si estos crímenes los comete Maduro son bárbaros y son bienvenidos porque por algo habrá sido no bueno ese cierre fue realmente muy esclarecedor de lo que está sucediendo esto es algo que incluso le he mencionado en algún otro video hace bastante tiempo que cómo puede ser que exista esta dicotomía esta separación de la forma de ver las cosas que sea tan distinta o sea si vamos a estar en contra de las violaciones a los derechos humanos por ejemplo a las dictaduras estemos en contra de todas las dictaduras no puede ser que haya dictaduras buenas o que haya dictaduras malas como este presentador mismo mencionaba en Argentina hubo una dictadura y obviamente hay que estar en contra de todo lo que sucedió porque siempre que se estén pisoteando los derechos humanos que pasen cosas terribles como que desaparezca alguien hay que estar en contra de este tipo de acciones entonces no puede ser que si lo hacen por ejemplo los militares o lo que sucedió en Argentina está mal pero si lo hace alguien como Venezuela porque fue de la mano de en su momento Chávez y ahora Maduro está bien o sea eso lo permitimos es un doble estándar que realmente demuestra la falta de interés real por la situación esto no es que al gobierno le interese lo que está sucediendo en Venezuela capaz al revés hasta prefiere lo que está sucediendo porque es más afín a lo que está sucediendo ahora en el país no hay que olvidarse que justamente mucha gente que está hoy en día liderando el país que está liderando Argentina tiene lazos muy muy cercanos hasta hay fotos que ustedes mismos las pueden buscar en internet en las cuales salen junto a Chávez junto a Maduro abrazado dándose la mano son íntimos amigos entonces esto realmente demuestra como esto es una locura como decía antes una dictadura puede ser buena si la hacen tus amigos y mala si la hizo el que era tu enemigo o alguien que pensaba distinto por lo menos mi perspectiva es que todas las dictaduras son malas no importa de donde vengan y en esta nota que es muy interesante del diario argentino El Cronista que el título es Argentina, Venezuela y los Derechos Humanos habla por ejemplo del uso de los derechos humanos como una herramienta ideológica más que como un principio de guía para nuestra política exterior incluso acá menciona que esto no solamente viene por el reporte de la OEA esto se ha estado hablando hace muchísimo tiempo y habla de lo que dijo Amnistía Internacional que manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela denunciando la espiral de violencia el acoso de periodistas y el abuso y violación de los derechos humanos e incluso menciona todo lo que se dijo referente a la OEA que es básicamente lo mismo esto es lo que declara este informe y no puede ser que Argentina rechace esto realmente es una cosa de locos a esto le sumamos todo lo que he mencionado en videos anteriores realmente Argentina cada vez me parece más que es no sé la dimensión desconocida es un país en el que las reglas son diferentes son opuestas a lo que deberían ser es un mundo aparte y además algo muy importante de todo esto a modo de cierre es que no hay que olvidarse que el caso de Venezuela no es único y exclusivo no es algo que le pasó a un único país particular por algo que se dio como una posibilidad de millones sino que es algo que tranquilamente podría pasar en otros países como justamente Argentina incluso si vemos esta nota del día de hoy el título es un 50% cree que la Argentina va a convertirse en Venezuela y esto se ve que se hizo una encuesta preguntándole a la gente qué es lo que opinaba si pensaban que el país iba por ese camino si Argentina realmente algo que se ha estado hablando hace muchísimo tiempo se pudiera transformar en Venezuela y estamos hablando de que por lo menos los encuestados el 50% dijo que sí entonces Argentina no está libre de que esto suceda Argentina puede seguir por ese camino a Argentina le puede pasar lo mismo que le está pasando a Venezuela entonces justamente hay que hacer lo opuesto a lo que ha hecho el gobierno defender al pueblo venezolano defender a la gente defender a la gente de bien los derechos humanos y obviamente mostrar e indicar con el dedo y tratar de tomar algún tipo de acción cada vez que venga alguien a negar lo que está sucediendo esto es lo mismo que un negacionista del holocausto realmente no se puede permitir Argentina no está libre de esto tampoco me parece incluso que otros países de la región estén libres de esto me parece que esto puede pasar no sabemos obviamente no tenemos la bola de cristal para saber el futuro pero se están dando un montón de cosas en la región un montón de cambios de paradigma que pueden llevar a eso entonces hay que denunciarlo con toda la fuerza enérgicamente cada vez que se ve este tipo de pensamientos negacionistas que lo único que hacen es perjudicar aún más a un pueblo a un país como es en este caso Venezuela que no hay que olvidarse que puede suceder lo mismo en el país de origen pero bueno me gustaría saber su opinión que ustedes dejen en los comentarios qué es lo que creen sobre esto también me gustaría los que sean de otro país no solamente Argentina que opinen sobre la situación en sus países respectivos si creen que esto puede pasar en sus países que me comenten qué es lo que se dice también referente a la situación de Venezuela si existe también algún tipo de negacionismo como estamos viendo en Argentina y todo lo que quieran opinar al respecto lo dejan en los comentarios si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video yo soy Cris hasta la próxima chau